A ver si puedo cantar, cuando yo me sorgero ahora voy a comenzar a ver si puedo no puedo a ver si puedo cantar cuando yo me sorgero soy pesador vivo en el mar andré a buscar un amor que yo no quiero olvidar soy pesador vivo en el mar andré a buscar un amor que yo no quiero olvidar a ver si puedo a ver si puedo a ver si puedo el que vive la esperanza que la salvo mantiene agromático naranja sosa que la mano nieve el que vive la esperanza que la salvo mantiene soy pesador vivo en el mar andré a buscar un amor que yo no quiero olvidar soy pesador vivo en el mar andré a buscar un amor que yo no quiero olvidar y 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 inn y y y y y y y Espero que les guste. Creo que es una serie de latin jazz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.